Ya, buenos días muchachos, entonces vamos a empezar con la clase de hoy de historia, recuerden que esta es la guía 1 de historia, vamos a empezar primero comentando un poquito la clase, viendo de qué trata la actividad que vamos a realizar hoy día. Yo les voy a decir cuando ocupamos el texto, pues mientras no ocupen el texto no hagan nada, no se les olvide que al finalizar la clase, sino como ahora no vamos a alcanzar, no se olvide copiar el objetivo de la clase y la fecha en su cuaderno. Me encontré al revisar los cuadernos que muchos niños no copiaron el objetivo de la clase, ya, así que lo deben tener copiado al igual que la fecha, porque eso va dentro de la pauta, que se evalúa, ya. Entonces, voy a compartir pantalla para que podamos entender un poquito de qué trata la actividad, hoy día vamos a continuar trabajando con las primeras civilizaciones, ya, así que voy a compartir pantalla de qué trata, aquí está, entonces aquí tenemos, apague los micrófonos muchachos si es posible para que no se escuche interferencia, ya, ahí sí. Entonces, la clase de hoy es historia, geografía y ciencias sociales, la guía 1 del mes de agosto, por favor, si pueden encender las cámaras todos los muchachos que están por ahí, se les agradece. Hay algunos que ya me justificaron porque no pueden, pero los demás tengan encendido su cámara. Yo voy a estar mirando y revisando quién están ahí pendientes de la clase. Entonces, historia, geografía, ciencias sociales, día 1, mes de agosto, día 10, lunes 2 de agosto, no se le olvide colocar estos datos también en la guía, ya. Entonces, las normas de la clase, ustedes ya las saben, pero es necesario a veces recordarlas, prestar atención, observar y escuchar, participar de manera activa, micrófono en silencio, cámara encendida, respetar a tu compañero y turno para hablar. Entonces, el objetivo de la clase es el siguiente. Vamos hoy día a comparar y vamos a representar también a través de diversos medios aspectos de las sociedades estudiadas, tales como la organización económica, los roles de género, etc. No me reconocieron algunos elementos de continuidad y cambio con el presente. Así que, como les dije, la unidad se llama las primeras civilizaciones. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de poder entender, me gustaría hacer unas preguntitas, a ver si alguien me puede comentar. ¿Qué entienden ustedes por civilización? ¿Qué se entiende por civilización? ¿Qué será civilización, chicos? A ver. Pueblos chicos, antiguos. Ya. ¿Qué más será civilización? Una civilización sería como... Ay, ¿cómo se llamaba esto? Una... Un grupo de personas... Agrupal... Ay, no. Ya. Un pueblo. ¿Perdón? Un pueblo. Ya, un pueblo. ¿Qué más entienden por civilización? ¿Qué será civilización? Pueblo, me dijeron. Grupo de personas. ¿Qué más será civilización? Alguien por ahí me dijo que era algo antiguo. ¿Qué más será? Comunidad. Perdón, Vicente, no te escuché. Comunidad. Comunidad, ya. ¿Y qué elementos creen ustedes que son necesarios para que un pueblo se le considere una civilización? La democracia. ¿Qué elementos debe tener? Ya, sí, puede ser. ¿Pero qué otras cosas creen ustedes que se debe considerar para que un pueblo se le considere civilización? ¿Una religión? Ya. ¿Quién más podrá tener? ¿Deberá tener también algún tipo de administración también, creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Ah, sí. Ya. A ver. ¿Hay ningún que control? Ya. ¿Qué se entiende por civilización? Civilización, como ven ahí ustedes, se entiende como un conjunto de costumbres, ya, de ideas, creencias, cultura, conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. Eso es civilización. Ahora, se utiliza para hacer referencia a sociedades complejas y bien desarrolladas que generalmente son urbanas. ¿Qué quiere decir cuando yo hablo de urbano? ¿Qué tiene, qué quiere decir urbano? ¿Qué significa eso que sea urbano? ¿Han escuchado la palabra urbano y rural? ¿Qué quiere decir urbano? Rural significaría como algo en el campo y urbano no me acuerdo. Ya. ¿Y lo urbano qué sería? Si lo rural es campo. ¿Y lo urbano qué sería? Las ciudades. Un pueblo. Las ciudades. Los urbanos serían las ciudades. Por eso. Se utiliza entonces para hacer referencia a ciudades complejas y bien desarrolladas que generalmente son urbanas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen grandes ciudades. Por lo tanto, como dijo por ahí el Vicente, si mal no recuerdo, tienen una religión jerarquizada y un sistema de gobierno y emplean alguna forma de escritura. Ya. A eso se refiere entonces. Ahora, ¿cómo creen ustedes que cambió la vida de los seres humanos con el desarrollo de las primeras civilizaciones? ¿Cómo creen ustedes? A ver, para poder entender esa pregunta, ¿han escuchado de la palabra neolítico? ¿Saben lo que significa neolítico? Neolítico es la última etapa de la prehistoria y está referido a piedra nueva. Por lo tanto, el periodo neolítico se caracteriza por el desarrollo de la economía productiva. ¿Qué quiere decir? Que implementaron la ganadería y la agricultura. Y también aparece el sedentarismo. Y comienza también a aparecer los primeros poblados y la utilización de la piedra pulida, de la cerámica, de la construcción de monumentos. Por lo tanto, estas personas, como empiezan a aparecer todos estos elementos, empiezan a utilizar herramientas de piedras. Y al utilizar herramientas de piedras, comenzaron entonces a cultivar y a desarrollar la cría de animales. Y ahí se empezaron a sentar las bases de la labor humana. ¿En qué? Por ejemplo, en las artesanías, en la escultura en cerámica, también aparecen actividades como la alfarería. Cuando yo hablo de alfarería, me estoy refiriendo al objeto en barro o en arcilla. Aparece la caza, la domesticación de los animales. Por lo tanto, ¿cómo cambió la vida de los seres humanos en el desarrollo de las primeras civilizaciones? Cambió, sí, porque pavimentó el surgimiento de estas primeras civilizaciones. Y fueron surgidas en entornos geográficos diferentes. Y algunas de ellas fueron separadas por signos. Por lo tanto, las primeras civilizaciones presentaron, a ojo de los primeros investigadores, una serie de rasgos comunes que permitan distinguirlas de otras realidades sociales y culturales. Por lo tanto, las civilizaciones más antiguas de la historia se desarrollaron en estas regiones. Y se conocieron, fueron conocidas como las civilizaciones fluviales. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo las clases pasadas de las civilizaciones fluviales? ¿Qué quiere decir fluvial? ¿Qué quiere decir eso? Fluvial deberían ser como mariscos de pescados. Ya, pero tiene relación principalmente con qué? Cuando yo hablo de fluvial. ¿A qué se refiere lo fluvial? Exacto, a los ríos. ¿No es cierto? Tenía que ver con los ríos, que tiene relación con eso. Se refiere a lo fluvial. Por lo tanto, estas civilizaciones se empezaron a desarrollar en torno a grandes ríos. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de eso, de la región del Creciente Fértil? ¿Se acuerdan de la región del Creciente Fértil, que estaba ubicada entre Ásia y África? Que por sus condiciones naturales, ¿qué favoreció? Al contar con los ríos. ¿En qué favoreció? La tierra fértil. A la agricultura, ¿no es cierto? Entonces, tempranamente, eso se empezó a desarrollar la agricultura, y ahí se empezaron a desarrollar las civilizaciones de Mesopotamia, entre los ríos. ¿Se acuerdan cuáles eran los dos ríos que estaban en Mesopotamia? ¿Cuáles eran esos dos ríos? El Tigris y Eufrates. Muy bien, el Tigris y el Eufrates, ¿no es cierto? Y en Egipto, ¿cuál era el río que se encontraba en Egipto? Nilo. El Nilo, el río Nilo, ¿no es cierto? Y en el lejano oriente se desarrollaron las civilizaciones de India, que estaban en torno al río Indo, y en la civilización china estaban los ríos Amarillo y el río Azul, ¿ya? Ahora, si se fijan aquí en esta parte, podemos encontrar entonces que hay algunos rasgos esenciales de las primeras civilizaciones. ¿Cuál era uno de ellos? Por ejemplo, que comenzaron a edificar. Edificaron, se desarrollaron en torno a ciudades, ¿no es cierto? Y también se organizaron bajo sistemas políticos que presentaron los rasgos básicos de un Estado. Entonces, empieza a aparecer una presencia de un poder político centralizado. Por lo tanto, este poder estaba concentrado en un gobernante y era ejercido en sociedades altamente jerarquizadas. Y también podemos mencionar otros rasgos esenciales de las primeras civilizaciones que tienen que ver con los rasgos culturales. Ya, ahí empiezan a aparecer una o varias lenguas, empiezan a aparecer las creencias religiosas, las costumbres y modos sociales. También empezaron a aparecer el desarrollo científico y tecnológico y en otras áreas también. Y ahí se empezaron a evidenciar, por ejemplo, el sistema de la escritura. Y empezaron a perfeccionar la tecnología y también principalmente en relación a la agricultura en base de sus economías. Y, por último, desde una perspectiva más bien histórica, podemos mencionar también que corresponde a un conjunto de sociedades que ocupan un cierto espacio. ¿Y qué quiere decir eso? Que comparten una cultura y que presentan una continuidad en el tiempo. Ya, por lo tanto, se mantiene. Ahora, espacio y tiempo de las primeras civilizaciones. ¿Dónde y cuándo aparecieron las primeras civilizaciones? ¿Dónde creen ustedes que aparecieron estas primeras civilizaciones? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Dónde creen ustedes? ¿Dónde creen ustedes que se aparecen estas primeras? A ver, según diversos estudios, las primeras civilizaciones surgieron a partir de las sociedades neolíticas, la que había mencionado yo anteriormente. Y mediante la evolución de su cultura de aldea hacia una cultura de civilización urbana. Por lo tanto, comenzaron a desarrollarse espacios geográficos del mundo y de manera bastante autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Como al ser de manera autónoma, quiere decir que comienzan a tener contacto, sin perder contacto con otras civilizaciones. ¿Ya? Entonces, ahí podemos observar entonces un mapa donde podemos observar algunas primeras, las primeras civilizaciones. Si se fijan aquí que están enumeradas por el número, aquí está la simbología. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el número uno, encontramos la minoica, en la dos encontramos la mesopotámica, la fenicia, ¿no es cierto? La Egipto, India, China, etc. ¿Ya? Claro, hasta ahí se entiende o voy muy apurada. ¿Se entiende, chiquillo, o no? ¿O voy muy apurada? Yo entiendo. Sí, se entiende. Los demás muchachos también, para que después no exista confusión. Sí, tía. Entonces, ahora, aquí dice, por ejemplo. Bueno, que dice, ¿qué importancia tuvieron las ciudades en los orígenes de las civilizaciones? Como yo le había dicho, el inicio de la vida urbana y el origen de la civilización están estrechamente relacionados. ¿Por qué? Porque existe una evidencia de ciudades que existieron con anterioridad al surgimiento de las primeras civilizaciones. Por eso, ahí entonces empiezan a aparecer las grandes ciudades que fueron surgidas con posterioridad, las que serían el centro desde que se desarrollaron y organizaron las civilizaciones antiguas. Ahora, al interior de estos espacios podemos mencionar también que se consolidaron fenómenos como el aumento de la población. Obviamente empezó a aumentar la población y empezaron a aparecer diversas actividades productivas. Y empezaron a aparecer también los grupos sociales, lo que produjeron formas más complejas de relaciones y de organización al interior de la ciudad. En términos generales, podemos decir que las ciudades antiguas se estructuraron bajo un patrón común. Tenían en su centro los edificios donde se concentraba el poder religioso y político. Y en la zona contigua, los espacios destinados a labores como el comercio y la artesanía. Y en las afueras, las tierras, ¿a qué creen ustedes que estaban dedicadas entonces en la tierra? ¿Qué practicaban principalmente? ¿A qué se dedicaban entonces? A la agricultura. A la agricultura, muy bien, a la agricultura y a la ganadería. Entonces, cada espacio estaba habitado por la población, pero cada uno desempeñaba su labor, cada una tenía su función. Si observan ahí, aparecen dos imágenes. Por ejemplo, en la primera imagen aparece la ciudad de Sigurat, que está construido en honor al dios Lunar Nanar. Y son símbolos del poder político-religioso. Este que está aquí, la primera imagen que está acá, no sé si la logran ver. Esta, ¿ya? Y la segunda imagen corresponde a las primeras ciudades de India. Y esta fue habitada entre el año 2600 y 1800 a.C. Y esta edificación que está acá se destacó principalmente por su excelente planificación urbana. Ya tenía calle, estaba pavimentada, había un conjunto de obra hidráulica que permitían hacer el uso de las aguas fluviales y de lluvia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en las clases anteriores, cuando hablábamos de los ríos que se dieron cuenta entonces las personas que podían más o menos observar el clima y poder manejar los conductos de los ríos? ¿Qué tuvieron que realizar ellos para poder manejar el uso de los ríos? ¿Qué construyeron, se acuerdan? ¿Cuáles eran las cosas que tuvieron que construir? ¿Qué aparecen en la última? Los ríos canales. ¿Qué tuvieron que construir? Bien, vals. Muy bien, ¿no es cierto? Exactamente, entonces eso les permitió por el momento de sequía, tenían sus aguas, ¿no es cierto?, conservadas y las podían utilizar y así también podían manejar el control de los ríos cuando venían en crecida, ¿no es cierto? Muy bien, chiquillos. Voy a dejar de compartir pantalla y nos vamos a ir ahora a la guía, ¿ya? Oye, que se ve bonita la pantalla, me encanta cómo se ve tan todo ahí. Voy a compartir pantalla, chiquillos, para que veamos entonces la guía. Vamos a desarrollar ahora la guía. ¿La ven ustedes? Esta es la guía, ¿no es cierto? Quiero que abran su texto en la página 55. Abran su texto en la página 55. Ya, en la página 55, si se fijan aquí en la guía, aparecen entonces tres preguntitas que yo les formule. Son súper cortitas, pero esas preguntas se tienen que responder de acuerdo a unas fuentes que aparecen ahí en su página 55. Miren, dice, la ciudad, centro de civilización. Instrucciones. Dice, desarrolla la siguiente actividad del texto de la página 54 y 55 y responde a continuación. Dice, crea un esquema que explica la importancia de las ciudades para el surgimiento de las primeras civilizaciones. Fíjate en la siguiente tabla para realizar tu esquema. Esa tabla que está ahí, que yo se las puse, son indicadores que ustedes deben considerar al momento de realizar el esquema. Por lo tanto, el esquema debe tener características de las ciudades, también debe tener establecer relación entre las ciudades de las primeras civilizaciones y explicar la importancia de las ciudades para las primeras civilizaciones. ¿Ya? Por lo tanto, eso que está ahí, tenemos que ir entonces ahondando un poquito cuáles serán esos puntos que debemos considerar para poder realizar ese esquema. Entonces, primero, debemos considerar, ¿cuál creen ustedes que deberíamos considerar primero dentro de lo que yo he hablado durante la clase? ¿Qué deberíamos ir en primera parte? ¿Cuál debería ser la primera parte? ¿Cuál debería ser el tema central, la palabra central para poder elaborar nuestro esquema? ¿Cuál podría ser? ¿Qué se diversificó? ¿Qué se diversificó primero? ¿Qué fue primero? ¿Ya, las civilizaciones? Ya, las civilizaciones, puede ser, pero va por ahí, pero un poquito más allá, ¿qué puede ser? Lo que es necesario para considerar una civilización civilización. Sí, ¿y qué debemos considerar para esa civilización? ¿Qué debería ser lo primero? Su religión y política. Por ahí va, pero te adelantaste, pero hay otro. ¿Pura? Por ahí va, pero hay otro. Hay otro. ¿Pura? Por ahí va, la agricultura, si tiene que ver con eso, pero ¿cómo lo podemos decir de otra manera, con otras palabras? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? Miren, le voy a escribir aquí. Yo le dije, diversificación. Por ahí dijo el Vicente algo, pero se me adelantó un poquito, pero todavía no vamos a llegar a esa parte, Vicente. Pero está bien. ¿Diversificación de qué? ¿De? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? Le voy a dar un... Cuando yo hablo de producción, de la parte agrícola y ganadera. ¿Qué estamos trabajando y qué estamos haciendo y qué estamos realizando? ¿No es diversificación de qué? Agricultura. ¿Cuál debería ser? Ya, pero principalmente... Pero tiene otro nombre. Actividades. Productivas. Muy bien. Actividades productivas. Esa es. Diversificación de actividades productivas. Esa es la primera palabra. Diversificación de actividades productivas. Esa es la que debe ir. ¿Ya? Diversificación de actividades productivas. ¿Cuál sería dentro de ese... Estamos haciendo como un resumen, ¿ya? Cuando yo hablo de un esquema, estamos hablando de un resumen chiquitito. ¿Cuál sería la otra, entonces, que debería venir? Aparte de esta, que ustedes me dijeron la diversificación de actividades productivas. ¿Cuál debería ser la otra? Ahora, sí, la religión y política. Sí, pero también hay otra que está jerarquizado. ¿Cómo se llama eso? ¿Estaba jerarquizado? ¿A cómo le llamamos eso? Cuando hablamos de jerarquización. Organización. Ya, pero tiene un nombre. Sí, tiene un nombre. ¿Cuál podría ser eso? Los demás muchachos que están por ahí, que pueden también aportar. ¿La religión? Sí, puede ser, pero tiene otra cosa. Tiene otro nombre. ¿Su cultura? ¿Su cultura? Pero mira, primero, me adelanté un poco yo también. Pero hay otra parte también que también está dentro de, que es, que tiene que ver con el aumento. Cuando empezaron las primeras civilizaciones, ¿qué empezó a aumentar? ¿La producción? ¿La población? La población, por lo tanto, a la vez, las primeras civilizaciones empezaron a aumentar, entonces empezó a aumentar la población. Empezó a aumentar la población. ¿Ya? Ese sería uno. ¿Ya? Ahora, dentro de eso, tenemos la diversificación de actividades productivas, el aumento de la población. Y ahora empiezan a aparecer esta jerarquización, que tienen un nombre. Son grupos, ¿cómo se llaman esos nombres? Jerarquización de grupos. Diciendo, está el rey, después están los, 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 el, 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 el faraón, están los discípulos. ¿Cómo se llama eso? Grupos sociales. Grupos sociales, muy bien, entonces, comienza a aparecer la diversificación de actividades productivas, comienza a aumentar la población, y aparece también el surgimiento de distintos grupos sociales. Eso comienza a aparecer también dentro de eso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, después de eso, entonces tenemos, aumentan, empiezan a aparecer la actividad productiva, aumenta la población con las primeras civilizaciones, aparecen los grupos sociales, y ahí aparece ahora, Vicente, el que tú me habías mencionado anteriormente, que tenía que ver con los poderes. ¿Cuáles eran esos poderes? Los poderes políticos. Y religiosos, muy bien. Entonces, comienza a aparecer ahora también la concentración del poder, del poder político y religioso. Eso, ¿no es cierto? Muy bien. Después de eso, empieza entonces esto, y empieza también a haber algo muy complejo, que, obviamente, como empieza a aumentar la población, comienzan a aparecer los grupos sociales, comienzan a aparecer los poderes políticos, religiosos, empieza también la complejización de la administración. Por lo tanto, comienzan a haber también ese tipo de, dentro de las primeras civilizaciones. Entonces, tenemos la complejización de la administración. ¿Ya? Ahora, esto, Albi, dime. Tía, eso se escribe en el poder, ¿no? En la guía, en la guía. Escríbala en la misma guía. Ya. Yo le di punto aquí. Yo le di los puntos del esquema. Giselle, dime. Tía, ¿qué página es del libro? No, esto no aparece en la página del libro. Esto es lo que yo acabo de comentar, lo que acabo de explicar. ¿Ya? Entonces, estos son los puntos que yo le di, pero falta hacer el esquema. No está realizado, pero estos son los puntos que deben ir dentro del esquema. ¿Cuál debería ser, entonces, el tema principal para poder realizar y elaborar nuestro esquema? La sociedad. ¿Perdón? ¿Sería el principal? ¿Cuál sería la primera? ¿Cuál sería? No te escuché. Dímelo de nuevo, por favor. No te escuché. El principal tema sería la sociedad, porque si la sociedad no hubiera diversas actividades productivas, ni aumentaría la población, tampoco los grupos sociales, ni la concentración del poder. Ya. Perfecto. Entonces, dentro de eso, entonces, podríamos mencionar que el tema principal, dentro de esto que están acá, podríamos decir, entonces, que el tema principal serían las primeras civilizaciones, ¿no es cierto? Y dentro de eso, empezamos después a elaborar nuestro esquema. Y ahí empezamos. ¿No es cierto? Con la diversificación de actividades productivas, ¿no es cierto? Empezamos a tirar líneas. Esto lo tienen que hacer ustedes, por eso fíjense muy bien cuando realicen el esquema. Yo le estoy dando un punteo solamente aquí, ¿ya? Pero, vamos a ver dónde encuentro, no encuentro, no encuentro lo que quiero colocar. Acá está. Este sería, entonces, aquí. Ahí tiramos una línea, ¿no es cierto? Y empezamos a tirar otra línea. Y ahí empezamos, entonces, a elaborar nuestro esquema. Donde aparecen todos los otros puntos, ¿no es cierto? Y ahí empezamos, entonces, aquí, por ejemplo, podríamos decir, las primeras civilizaciones. En este caso, el primer aspecto sería aquí, también dentro de la diversificación. De actividades productivas. ¿Ya? Y ahí empezamos, entonces, a tirar línea con lo que nos falta. Que sería, entonces, este de acá. Copiar. Lo levantamos acá. Y ahí empezamos, entonces. Yo lo voy a hacer así, pero a usted le va a quedar mejor. ¿Ya? Ahí empezamos, entonces. Y ahí, obviamente, empezamos, entonces, a escribir lo que nos falta. Ya. Entonces, ya tenemos esta primera parte. Ya está lista, ¿no es cierto? Ya podemos decir que está lista. Ahora nos vamos, entonces, acá. Y empezamos a escribir acá, entonces. Entonces, empieza a aumentar la población. Aumentar la población, ¿no es cierto? Ahí. Y luego empezamos, esta sería la primera de acá. ¿No es cierto? Luego empezamos con la otra. La vamos a poner un poquito porque no me va a alcanzar. Pero esto es más o menos el esquema. Fíjense que también deben tener, deben también completar esa pauta que yo les mandé. Ustedes se van a colocar sí o no. Ya. Es como una pauta de autovaluación. ¿Ya? ¿Y cuál sería después si colocamos aumentar la población? ¿Cuál debería venir después, entonces? ¿Qué mensaje después de esto? El sufrimiento de distintos grupos sociales. Exactamente. ¿Y después cuál viene después? La concentración del poder político y religioso. Y al final, la complejización de la administración. De la administración. Eso es. ¿Ya? ¿Cómo van? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Cómo van hasta ahí, muchachos? Voy a empezar aquí a ver a los demás. A ver cómo van. Están todos copiando, porque acuérdense que estamos desarrollando la guía. La estamos haciendo ahora en clase, ¿ya? Para que no se atrase. Tía, es que como mi hermanita está llorando, entonces no escuché. ¿Dónde había que hacer eso? En la guía. ¿En la guía? Ah, ya. Sí, en la misma guía. El Ignacio ya copió. ¿Tiene listo ya el esquema? ¿Lo copió ya? ¿Sí? Yo voy a revisar. Después, cuando me lleguen las guías, por favor, mándenme la ordenadita. En el cuaderno. Lo que más les pido. Y hoja limpiecita. ¿En la guía? ¿Se quiere decir? Sí, en la guía. En la misma guía la van desarrollando. Oh, si lo quieren. O lo quieren hacer. ¿En el cuaderno? Sí, no hay problema. Si lo pueden hacer, no pueden hacer. Se lo dejo a criterio de cada uno. ¿Ya? Para que les quede ordenadito y presentadito. ¿Ya? Entonces, tenemos el aumentar la población. Luego tenemos entonces el surgimiento de los distintos grupos sociales. Luego tenemos la concentración del poder político, religioso. Y la complejización de la administración. ¿Ya? Esos son los puntos. Voy a correr un poquito la guía. Me avisan, por favor, si lo tienen listo para ir avanzando con el otro. Listo, tía. Ya, perfecto. ¿Hay alguna duda de algún compañero? ¿Alguno que esté atrasado por ahí para que podamos avanzar con la otra parte? Quedo que termina lo que está haciendo ahora. Ya, copien rapidito, por favor, chiquillos, porque recuerdan que nos quedan dos preguntitas todavía por terminar. Oiga, tía, una pregunta. ¿Cómo? Que ahora me pregunto, ¿cómo eligieron al primer faraón? ¿Fue la persona que fundó la civilización? Sí, pues, y acuérdate que esa era dinastía. Ellos tenían dinastía. Entonces, ahí empezaban, cuando ellos se casaban, después asumía el primogénito. ¿Se acuerdan? Entonces, todo empieza de ir a poco. ¿Están listos, chicos? No, tío, espera. Ahora, los faraones, como les dije yo, como dice el compañero, eran dinastías. Por lo tanto, los primeros los nombraban a sus propios reyes, ellos mismos. Por lo tanto, ellos tenían una autoridad. Y el faraón era el que tenía todo el poder, el poder absoluto. Pero eso no estamos enfocando más en Egipto. ¿Ya? Es como el presidente, tía. Más o menos, sí. Acuérdense que el faraón, dentro de la... No, iba a decir que escribió dos veces aumentar la población. Ah, perdón, me equivoqué. Ah, mira, ahí te diste cuenta. Ahí, sí. Aquí me faltó surgimiento de distintos grupos sociales. ¿Ya? Y este, concentración del poder político, este va acá. Ustedes van a entender mejor, pero aquí falta el último, y el último debería ser este. Perdón, falta el poder político, religioso, y los demás. ¿Ya? Son cinco, son cinco, son cuatro flechas las que deben ustedes tener. Aquí tengo cuatro, concentración del poder, y el último que la concentra, la complejización. No lo escribí completo, ustedes lo escriben completo. La complejización. Aquí no me alcanza mía, así que ustedes lo terminan ahí de realizar. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, muchachos? No, la idea es que nos saquen pantallazos, y para eso tenemos la clase, para que lo desarrollen ahora y después nos estén atrasados. ¿Ya? esa es la idea aquí hay grupos sociales y este que no me alcanzó pero es este que está aquí este que está aquí el que va acá ahí están los cuatro ¿puedo dejar de compartir pantalla o no? pero aquí nos vamos con la otra pregunta espera tía y ahora sí ahora sí muchachos Javier ¿cómo vas? ¿están listos Javier? ¿Javier Morales? ¿Javier está listo? sí tío ya bien ahora entonces nos vamos a ir al libro van a abrir su texto en la página cincuenta y cinco abran su libro en la página cincuenta y cinco en la página cincuenta y cinco voy a compartir pantalla aparece esta página ¿la ven? ¿se ve o no? la página cincuenta y cinco ahí aparecen dos fuentes aparece la C y aparece la D y ahí aparece una pregunta en su guía que dice ¿por qué la ciudad puede ser entendida como una consecuencia y a la vez una causa de múltiples sucesos? tenemos que considerar las fuentes C y D voy a leer la C por favor sigan la lectura la C dice en el nuevo plano los antiguos elementos de la aldea fueron conservados e incorporados a la nueva unidad urbana sin embargo por la acción de nuevos factores fueron reorganizados de manera más compleja e inestable que la de la aldea la composición humana de la nueva unidad se hizo también más compleja a partir de esta complejidad la ciudad creó una unidad más elevada esta nueva mezcla urbana permitió una enorme expansión de las capacidades humanas en todas las direcciones y la ciudad incentivó el desplazamiento de la mano de obra el control de los transportes con largo recorrido la intensificación de la comunicación a larga distancia en resumen produjo un estallido del espíritu inventivo conjuntamente con el desarrollo en gran escala de la ingeniería civil además lo que no es menos importante promovió un gigantesco desarrollo de la actividad agrícola en cambio la fuente de dice lo siguiente la cualidad más importante dice que define a una ciudad en la complejidad y la forma de integración la ciudad no solamente consta de un gran número de habitantes sino que la población está diversificada en muchas actividades la presencia de una arquitectura monumental constituye un testimonio evidente de los mecanismos organizativos para el control de un gran número de personas por lo tanto la ciudad es el elemento dominante en el sistema de asentamiento de la civilización es más grande con más población y con mayor diversidad interna que otros asentamientos del sistema de una civilización debido a su mayor tamaño y a la diversidad de sus habitantes una ciudad puede proveer de servicios especializados a los que viven en ella o en áreas adyacentes en contrapartida la ciudad recibe materias primas bienes alimentarios fuerzas de trabajo etcétera esta relación entre la ciudad y sus alrededores no se limita a elementos subsistenciales sino que es visible en todo el aspecto de la sociedad pregunta en la guía dice la siguiente pregunta ¿por qué entonces la ciudad puede ser entendida como una consecuencia y a la vez una causa de múltiples sucesos ¿por qué creen ustedes? ¿por qué la ciudad entonces consecuencia de la complejización? yo creo que debido a que ya que hay demasiadas personas aumenta la población y ahí entonces van multiplicando cada cosa para poder mantener a cada una persona exactamente súper bien tu respuesta eso es ¿ya? entonces voy a compartir pantalla para que vamos a la pregunta dice voy a a ver si me puedo correr aquí 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 ahí sí entonces la pregunta dos dice entonces ¿por qué la ciudad puede ser entendida como una consecuencia? como lo que dijo el compañero ¿por qué? se desarrolló porque aumentó la población principalmente ahí lo dice aumentó la población ¿no es cierto? y esto puede considerarse una causa y también eso fue producto también del desarrollo de la ingeniería civil que también lo aparece y comienzan a aparecer las comunicaciones ¿no es cierto? y ahí comienzan a especializarse otros servicios entonces como respuesta como dijo el compañero tenemos entonces el aumento de la población ese sería el primero aumento de la población entonces tenemos el aumento de la población ¿y eso se puede escribir en el cuaderno? en el cuaderno la misma guía donde ustedes quieran pero después que esté ordenadito cuando yo revise ¿ya? el aumento de la población ¿no es cierto? como dijo el compañero muy bien que acertó muy bien y eso puede considerarse una causa otra causa que se puede considerar también que aparece también la ingeniería civil como lo dice también ahí dentro del texto de la fuente la ingeniería civil ¿no es cierto? y con ello al aparecer este tipo de ingeniería comienzan también a intensificarse las comunicaciones y también obviamente comienzan a especializarse otros servicios eso es principalmente ¿ya? ahora la pregunta 3 dice ¿qué estructura de las antiguas ciudades piensas que han llegado hasta el presente y qué importancia había tenido esta estructura para esas sociedades? ahí está súper fácil también que también lo dice pero hay una principalmente las estructuras que siguen presentas en la actualidad generalmente son de carácter monumental y si yo hablo de esas características monumentales ¿a qué lo estoy refiriendo principalmente? ¿a qué creen ustedes? que yo se enfocaba mucho en una en un punto tiene que ver un poco con las creencias ¿qué creen ustedes? entonces ¿qué será? y que todavía está la presente en nuestras sociedades la religión muy bien esas principalmente entonces ¿qué estructuras de las antiguas ciudades piensas que han llegado hasta el presente y qué importancia le han tenido esa estructura en esas sociedades tiene que ver entonces que las estructuras que siguen presentes en la actualidad son generalmente de carácter monumental y que están relacionadas a la religión entonces están asociadas a la religión principalmente ¿ya? voy a ponerlo con rojo para que se pueda entender están asociadas a la religión ¿no es cierto? a la religión de la civilización de la civilización y que representan de forma simbólica de forma simbólica sus creencias eso es principalmente ¿estaba difícil o estaba fácil? ¿estaba más o menos? ¿estaba súper fácil? más o menos ¿más o menos? eso hay que tener principalmente presente que en este aspecto de las primeras civilizaciones entonces podemos decir que se incorporaron conceptos centrales como lo habíamos dicho anteriormente el aumento de la población empezaron a aparecer distintos grupos sociales comienza la concentración del poder político y religioso ¿no es cierto? también con eso obviamente el producto de la primera civilización comienza a aumentar la población ¿no es cierto? comienzan a intensificarse las comunicaciones comienzan a especializarse en otros servicios también y principalmente las estructuras que siguen presentes en la actualidad son generalmente las de carácter monumental y que tienen que ver con principalmente con y están asociadas principalmente con la religión ¿ya? eso es aquí no se le olvide en la pauta que está acá arriba cuando ustedes realicen el esquema ustedes van a marcar con una cruz ¿sí o no? cuando empiecen a realizar el esquema ¿esquema integra característica de las ciudades ¿sí o no? el esquema establece relación entre las ciudades y las primeras civilizaciones y el último punto que dice esquema explica la importancia de las ciudades para las primeras civilizaciones ahora el esquema que realizamos en el primer momento la primera pregunta se puede decir que es lo más importante dentro de lo que acabamos de hablar ahora se pueden apoyar en el texto y también lo pueden aumentar y pueden agregar otros aspectos que ustedes consideren para poder también responderse esa pauta con esos indicadores pueden agregar otras cosas las páginas que pueden ustedes resolver son de la página 48 a la 55 si se quieren apoyar más con ese esquema ¿ya? solo solo si ustedes consideran que falta algún punto algún detalle ustedes seguían de la página 48 hasta la página 55 ¿ya? ¿puedo salirme de acá o no chiquillos? ¿o les falta todavía algo? si tía díganme los demás por favor para que no no dejarlo atrasado no dejarlo ahí con algo pendiente ¿ya? porque la idea es que estemos todos podamos tener todos respondido a sus no tía no lo voy a sacar no estén preocupados después que les faltó alguna pregunta pero eso principalmente ¿ya? voy a preguntar voy a preguntar ¿llegó la Giselle catalán? sí tía ya ¿llegó el Aarón Figueroa? sí tía Aarón ¿desarrollaste la guía Aarón? sí a ver muéstrame por pantalla por favor ah ya perfecto ya Aarón muy bien la Giselle también muéstrame por favor en pantalla si desarrollaste la guía porque como no los vi se ingresaron antes después quiero corroborar ¿está la Giselle por ahí o no? le estoy mostrando tía espérame que te estoy buscando es que estoy compartiendo pantalla y te estoy buscando te estoy buscando te estoy buscando ya ahora sí ya quiero preguntar ¿el Ignacio Lavín llegó? sí tía ya ¿la Belén también llegó? ¿la Belén? ¿no? ¿Emilia? ¿tampoco? ¿Martín Ponce llegó? ¿Alan Reyes? ¿llegó? ¿no? sí tía ya ¿y la Yael Vega llegó? perdón ¿la Isidora? Isidora Vidal no Isidora Isidora me equivoqué Isidora ¿llegó la Isidora o no? ¿no? ya Martina ¿terminaste tú Martina? ¿estás lista Martina? sí tía ya con la cara llena de risa ya ya bien chiquillo ¿cómo vamos hasta ahí? ¿se entendió o no se entendió? ¿estamos más o menos claros o no? ¿se entendió chiquillo? sí perfecto muy bien entonces como les dije estábamos hablando referente a las primeras civilizaciones estuvimos definiendo lo que era una civilización de acuerdo a sus propias palabras estuvimos viendo un poquito hablando sobre el periodo neolítico estuvimos hablando que se caracterizaba entonces por una economía productiva ¿no es cierto? que esto implicaba entonces que estaba la agricultura la ganadería y aparece también el sedentarismo ¿ya? y aparece también la aparición de los primeros poblados y empiezan a aparecer también la utilización de herramientas y empiezan a aparecer otras cosas ¿ya? por lo tanto las civilizaciones más antiguas de la historia se desarrollaban entonces en estas regiones siendo conocidas como civilizaciones fluviales cuando yo hablaba de fluvial cuando hablaba de fluvial me refería entonces a la relación que tienen con los ríos ¿no es cierto? porque ellos se desarrollaron principalmente en torno a grandes ríos ¿ya? perfecto chicos ¿están todos listos? ¿copiaron todos? ¿puedo salirme de acá? sí tía ya voy a ya levánteme el dedo dígame si están listos si tienen todo desarrollado la guía si hay alguna duda alguna consulta alguna pregunta hablen ahora callen para siempre Albi dime ¿puedo salirme de acá? ¿puedo salirme de acá?